¿Te gusta dormir con supermodelos, disfrazarte a diario como si la vida fuese un carnaval y el estereotipo de clásico macho alfa italiano? Creo que sí Pues entonces, Mario Cipollini es para ti Imagina ser el mejor sprinter de la época Golden Age ganando múltiples etapas en Tour, Giro, Vuelta, París, Niza, Romandía, Cataluña, Tirreno, Sede Pris, Gato, Bebel Game, Ojalá el Beque Y que sin embargo te reconozcan más por cosas como esta O sea, es lo menos sexy y lo menos royal que existe, es él, sus looks, su modo de vida ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Pionero de los trenos de sprinter, Silvelo Super Mario era todo un personaje en sí mismo Si quería, fumaba, comía dulces o tiraba botellazos en plena carrera Las cuales solía abandonar cuando quisiera Daba igual que fuera antes de la montaña el primer día de la carrera o metiéndose en una fuga y huir Porque había quedado con una supermodelosa misma tarde y tenía que coger un avión No podemos conducir por ti Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? No puedo dejar de pensar en lo que le haría en la cama Para desternillante su año 2002 en el que ganó de una tacada a Milán San Remogante bebeden seis etapas en el giro y la chicle Amino 3 en la vuelta a la bicicleta de oro Y uno de los peores mundiales de la historia Lo único en el que participo gracias a UFE y a su brebaje mágico Bien, bien El Rey León es carisma y ciclosanos Por eso es capaz de venderte hoy en día hasta bicicletas rotas Por eso te queremos, Mario Porque mi Josema es un enamorado Un enamorado de los tiempos del pasado Porque su Josema es un enamorado